Chilito Chilito Así como para que no te dé tanto miedo Te pones chilito Para niños de 6 meses Y estos son dulces Esto ya está listo, vale Y esto es lo mismo, polvo en la... Yo creo que estamos en una buena cantidad Yo creo que eso es... Para niños que vienen de España No he podido, aportó misión O sea, no te pica de que te pica Sino de que te pica de que te pica Te apucha Esto que es Pelón, pelo rico Esto no me gusta, me Dulce enchilado con sabor a tamarismo Esto de la textura tampoco es lindo Está bueno Está bueno, está bueno 8,5 Lo que pasa Es que está como salado a veces O sea, a veces Entonces no me explota en la cabeza Que un dulce sea salado Que un dulce sea salado Mmm, está bueno Acelelito, luca, aceite Luca del gusano Ah, incluyo que hace Y mojo O sea, está muy bueno Pero a la vez no es una sensación de agradar O sea, este ojo se me cierra Este es un poco literalmente confinado Tiene muchísimo polvo Se llama hormigas Caramelos con sabor a sandía Con fitados Con polvo agridulce Y picocito Esto está muy bueno Voy a dar un 9 Ostras Este es mi chiste preferida De cuando era pequeña Los biberones Y los chupetes de fresa Pero Ojo cuidado Porque esto puede no ser fresa Caramelos Macizos Con polvo picocito A ver Esto en realidad puede ser fresa Y lo picocito puede ser el polvo Entonces me puedo comer solo las fresas Ha llegado el momento de Ha llegado el momento de Es fresa Pero, o sea, es fresa De fresa a fresa normal Con un poco de azúcar Sin chile Si A mi me gusta esto Tiene fresa Y esto le da un toque picante Que yo voy a omitir Me lo voy a guardar para luego Porque es mi preferido 10 de 10 10 de 10 Con polvo agridulce 9,5 Ok Entonces esto es sabor pepino Y te pones rodajas de pepino Y esto es de mango Y te están poniendo fuego O sea, esto es una advertencia Esto puede picar Que el huevo este no está aquí de broma Es verdad Que pica vamos Que el tiene huevo No 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 Este no está mal No